Muy bien, señoras y señores, estamos en la Expo Miel y vamos a repasar en este momento con uno de los grandes proveedores porque, aunque ustedes no lo crean, la cerveza es parte fundamental también del producto que es la miel. Y en esta oportunidad tenemos a nuestros cerveceros que la vea anterior no los pudimos entrevistar y ahora sí los vamos a entrevistar para que nos puedan presentar sus productos. Partimos con Reviviendo una historia milenaria junto a hidromieleroschile.com. Ah, muy bien. Queremos saludarlos. ¿Cómo está, amigo? Hola. Bienvenido a Expo Miel. Cuéntenos detalles de todos sus productos, por favor. Bueno, nuestra marca se llama Bebidas Alquitara y tenemos dos productos para ofrecer en la feria, en la Expo Miel. Tenemos la hidromiel melicol, que es una bebida fermentada a base de miel, agua miel y levadura, siete grados de alcohol, libre de gluten, levemente gasificada. Y tenemos la kombucha, que es una bebida probiótica, desintoxicante y estimulante sin alcohol. ¿En serio? ¿La puedo ver? ¿Podemos mostrarle a la cámara? Mira, se llama kombucha. Kombucha. Esto está en base de, mira, balance perfecto, el equilibrio, bacán para la gente que le guste la cerveza. ¿Cuánto se demoraron más o menos en poder hacer este tipo de cerveza? Bueno, fue una búsqueda. Primero partimos con la cerveza. De la cerveza nos pasamos a la hidromiel. Y de ahí empezamos a buscar alternativas más sustentables y saludables, porque en la feria nos pedían, oye, ¿tienen algo sin alcohol? Entonces aquí llegamos a la kombucha, que es la opción saludable que se puede consumir acá en la Expo Miel. Genial. Oye, es importante porque la kombucha Combox encuentra el equilibrio, encontrar un equilibrio también importante. No solamente de la rubia, la morena, sino que además exportar y tratar de llegar a todos los corazones de nuestro país con una gran variedad de cervezas que ustedes entregan, hidromieleros. ¿Por qué hidromieleros? Bueno, nosotros aparte de venir como marcas individuales, también nos quisimos agrupar como gremio, porque la hidromiel, así como lo comentaba Diego en la charla de ayer, es una bebida que tiene poco mercado en Chile, es muy desconocida. Entonces parte de lo que venimos a hacer acá es dar a conocer la bebida, que puedan interiorizarse y finalmente que puedan probarla, que es lo fundamental para que se dan cuenta que es una alternativa súper buena para la otra bebida fermentada que unos pueden tomar. Oye, es importante, ¿ustedes de qué parte son, chicos? Yo soy de Quinta Normal, la empresa está en la Florida, aquí tenemos chicos de Maipú, de Santiago Centro, y tenemos hidromieleros de todo Chile acá en la Expo. O sea, se podría decir que hay que consumir en nuestro presente y para el futuro a todos los hidromieleros. Así es, tal cual. Hagamos la invitación, ¿dónde los pueden ubicar ustedes también? Mira, para ubicar a Bebida Alquitara es www.alquitara.cl. Para encontrar al gremio de hidromiel es www.hidromielchile.cl. También tenemos redes sociales, Instagram y Facebook, que están todos... Genial, y no por eso vamos a tener que probar un poquito la hidromiel o qué sé yo, alguna... Vamos a probarlo, querida cámara, para ver cómo está esta... Solamente para probarla, nomás, porque es temprano todavía, estamos en fiestas, es para el paladar. Vamos a probarlo, clup, 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 clup. ¡Guau! La primera, excelente. La segunda, genial. Muchas gracias, chiquillos. Hidromieleros, reviviendo una historia milenaria. Venga, lo pueden ubicar también en las redes sociales, en Facebook como Hidromieleros Chile, AG en www.hidromieleroshile.cl y en Instagram, hidromieleros.chile. Muchas gracias, chiquillos, mucho éxito. Y ahora, al lado de nuestro amigo de Hidromieleros está la Hidromiel Midgar. ¿Qué tal? Ah, Diego, perdón, 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 Diego. Sorry, Diego. ¿Cómo estás? No había gastado. Cerveza Entes. Entes, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Súper bien. El día de hoy no vengo como cerveza. Hay que aclarar eso. Ayer lo hablamos en la chaldita. Nosotros estamos representando a la hidromiel. La hidromiel es la primera bebida alcohólica de la humanidad que se hace con agua, miel y levadura. Es interesante porque esta bebida es un sustituto, puede ser a otras bebidas, inclusive apto para la gente celíaca porque no tiene gluten. Wow, qué interesante lo que nosotros nos están entregando, Diego. Hidromieleros, esto es interesante para la salud también, para las personas que no pueden utilizar el gluten porque sin gluten mucho mejor. Cuéntanos, ¿cómo nació todo este proyecto? Perfecto. El tema del gremio, el día de hoy estamos representando al gremio, somos de la directiva y esto salió por una necesidad de los pequeños productores que existen a nivel nacional, que tras la baja participación del mercado que existe ahora, entonces entró como una especie de asociatividad para que nos juntemos, levantemos para arriba las marcas y aquí estamos representando y formamos un gremio. Acá yo tengo distintas hidromieles de distintas zonas de Chile que pueden venir a degustar, a probar y se las pueden llevar. Tenemos desde Santiago, Quinta Región y Valdivia que nos están aportando el día de hoy. Bueno, nosotros acá estamos frente a Di y tenemos estas botellas de cerveza muy interesantes. Me gusta el diseño de la cerveza porque es como la cerveza antigua, ¿te acuerdas o no? Como decían las Pilsener, ¿se acuerdan de antes? Bueno, la Divina, hidromiel, tradición, esto está también en base a gluten, ¿cierto? Sí, así es. Esta tenemos a la Divina que viene de la Quinta Región, por acá tenemos a Urus que viene de Valdivia y tenemos un lanzamiento de Entes que está marcando y está sacando también hidromiel. Algo muy importante, ¿cuál es la favorita para ti? ¿O la regalona? Personalmente no tengo una regalona, porque aquí las probamos todas y realmente son de alta calidad, porque también las hacemos con miel nacional, entonces es un producto con identidad chilena. Oye, perfecto, ¿y qué tal si nos podemos probar un poquito para la gente, para que vean, de aquí voy a llegar mañana a la casa, pero lo importante es que Diego nos está entregando esto que es fascinante para la gente, no solamente de la cerveza Vive el Hombre, sino que además de algo tan espontáneo como la hidromiel que nos entrega Diego. Vamos a probarla. Genial, muchas gracias, Diego. Uy, ¿está buena esto? Dame más. No, está bien, está muy bien. Chicos, toda la gente puede venir a conocer a nuestros tremendos hidromieleros que están acá presentes. Muchas gracias, Diego. Y nos vamos también con esta cerveza que llama mucho la atención. Tiene que ver algo con los vikingos, me imagino, tiene que ver algo con la cerveza buena, espectacular de hidromiel, que se llama Mi Hogar. Queremos conocerlo a ustedes, chicos. Bienvenidos a la Expo Miel. ¿Su nombre? Mi nombre es Hamdi. Represento a Hidromiel Midgard. Y somos una empresa de Santiago Centro y Maipú. Y nuestra hidromiel se especializa, en realidad, se inspira en lo que es la cultura escandinava. Tú con mis compañeros pudiste probar distintos tipos de hidromiel, gasificada, más suave, más fuerte. Pero nosotros nos inspiramos en la cultura vikinga. Y, por ende, nuestra hidromiel no tiene gas ni tan pocos sabores porque los vikingos no la consumían de esa manera. Exactamente, los vikingos no la consumían de esa manera. Pero, por Dios, que consumían esa cerveza tan tradicional. Y vemos acá con trajes típicos de los vikingos que están acompañándonos. Pero algo muy especial. Se vienen las fiestas patrias. O sea, ya estamos en las fiestas patrias. Y ustedes traen esto que es el famoso conocido terremoto, pero que está hecho a base de... A base de hidromiel. Quería hacer una pequeña aclaración. Sí. Estas no son cerveza. Ya, perdón, perdón, perdón. Porque cuando uno les llama cerveza, uno las puede asociar al lúpulo, al gluten, a la malta, a la cebada. Y este producto es libre de cualquier grano. Entonces, nosotros como marca partimos, porque Rodrigo es alérgico a la cerveza, anafiláctico, y Nivaldo es celíaco. Entonces, no podían tomar nada al momento de parrillar. Y decidimos hacer Midgard como una cosa personal. Y luego, con el boca a boca, ya empezó a salir. Ahora, para contarte un poquito, nosotros tenemos dos variedades de hidromiel, que es la dulce y la seca. Y con la seca estamos preparando, al igual que los chicos, el terremoto con hidromiel. Entonces, no tienes granos, ni lúpulo, gluten, malta, cebada. Y con helado de piña, granadina. Y de verdad que los invito a probarlo, porque ayer lo hicimos y fue espectacular. Claro que sí, un fuerte aplauso para ellos. Este terremoto, ustedes lo tienen que probar, chiquillos, porque es libre de gluten, libre de todo y es más sano. Y me llama mucho la atención, independientemente de todo esto que usted organiza, que a todo esto los quiero felicitar, porque son unas personas que son tremendos, tremendos proveedores. Son grandes también cultos en todo lo que tiene que ver con la miel. Y me llama mucho la atención los trajes que tiene nuestro amigo acá presente, los queremos conocer. Síganme, amigo de cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya estamos con nuestro amigo. Lo vamos a probar, ¿ah? Hay que probarla. Oye, permiso. Con todo respeto. Esco. Indice. No, a ver, está bien. Está muy bien. Oye, chicos, ¿qué tal? ¿Sus nombres? Nivaldo. ¿Nivaldo y don? Rodrigo. Ah, tocayo. Muy bien. Cuéntenos detalles de esto que es, obviamente, la tradición, la cultura vikinga. ¿Cómo nació para ustedes, desde cuándo y cuál es el amor que le tienen a este trabajo? A ver, primero que todo, aclarar, como decía Hamdi, esto es hidromiel, no es cerveza. Ya, el tema de dar una característica vikinga nace principalmente del origen mayor o conocimiento mayor que se tiene de la hidromiel. La hidromiel data de mucho antes de la cultura china, de la cultura egipcia, incluso de la cultura maya. Pero se hizo famosa o mundialmente conocida a través de la cultura nórdica. Desde ahí viene la idea de caracterizar nuestro producto, que en un tema histórico, por eso no tiene gas adicionado, no se filtra para darle un toque lo más real posible a la cultura nórdica. Y de ahí viene también el tema de caracterizarnos como vikingos y todo eso. Oye, increíble, increíble, amigo, porque ustedes dan una característica muy importante que es la cultura vikinga, que es tan tradicional porque en Europa todos sabemos que la cerveza es muy tradicional. Pero esto de la hidromiel que ustedes hacen es exclusivamente y nació también porque Rodrigo es alérgico al lupo. Así que, importante. ¿Dónde los pueden ubicar ustedes? A ver, principalmente nos pueden ubicar en nuestro Instagram como Midgar-Hidromiel, en nuestro Facebook como Hidromiel Midgar y también en nuestra página web como Midgar.cl. Perfecto. Muchas gracias, queridos amigos. Y luego nos vamos a hacer alguna tradición así como una batalla vikinga que era muy conocida. Señoras y señores, estamos en la Expo Miel. Esto es Hidromiel Chile 2022. Vamos a ir directamente al escenario en este momento.